Si supieras las ganas que tengo De abrazar tu cuerpo, de besar tu boca Si supieras lo que mi alma siente Siempre que te miro ir con otra gente Si supieras que cuando tú pasas Mi cuerpo suspira cuando tú te miras Si supieras que tú eres mi anhelo Y que en cada noche, mi amor, eres vida en vuelo Ay mi amor, si supieras que tú eres mi vida Que tú eres mi encanto Ay mi amor, si tuviera el valor De decir sin temor que te amo Si supieras las ganas que tengo De abrazar tu cuerpo, de besar tu boca Si supieras lo que mi alma siente Siempre que te miro ir con otra gente Si supieras que cuando tú pasas Mi cuerpo suspira cuando tú te miras Si supieras que tú eres mi anhelo Y que en cada noche, mi amor, eres vida en vuelo Ay mi amor, si supieras que tú eres mi vida Que tú eres mi encanto Ay mi amor, si tuviera el valor De decir sin temor Que te amo A ver, a ver, a ver, pica en el piano Bacalo 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 Qué bonito es querer, hay acariciarte Qué bonito es soñar, siempre que te sueño Qué bonito es querer, es mi amor que te espero Qué bonito es soñar, que me brinda tu cariño Qué bonito es querer, yo te doy mi corazón Qué bonito es soñar, es este amor que te tengo Gracias por ver el video